Hay que salir del agujero interior Hay que salir del agujero interior Larmar la posa en otra dirección No hace falta ser el ser superior Todo depende de la imaginación Con el cuerpo y el dolor de la violación A la vida hay que salir del amor Sin llamar con la culpación Durante la imaginación Sin tener que pedir perdón Hay que salir del agujero interior Larmar la posa en otra dirección No hace falta ser el ser superior Todo depende de la imaginación Con el cuerpo y el dolor de la violación A la vida hay que salir del amor Sin llamar con la culpación Un barco de patinación Sin tener que pedir perdón Sin llamar con la culpación A la dirección del amor, sin dar como culpación, un arco de imaginación, sin tener un besito en el sol. A la dirección del amor, sin dar como culpación, sin tener un besito en el sol.